Osuna ha acogido la celebración del primer campeonato andaluz de caza con podencos y vicencos organizado por la sociedad deportiva de caza y con la colaboración del ayuntamiento de nuestra localidad. Una prueba llevada a cabo en el entorno del circuito municipal El Calvario donde se dieron cita a un total de ocho recobas de ocho perros cada una de ellas. Durante esta prueba y para la entrega de los premios estuvieron presentes el delegado municipal de deportes Benito Eslava junto con el presidente de la sociedad deportiva de caza Juan Antonio Graciachito. Tras la conclusión de la misma el primer premio recayó en la pareja gaditana compuesta por David Sánchez y María del Mar Villalba. El segundo puesto fue para los almerienses Joaquín Padilla y Miguel Quesada mientras que el tercero lo tuvo Cristóbal Jiménez y Miguel Castillero.